El impuesto único sobre inmuebles es una tarifa que deben pagar todas las personas propietarias de inmuebles. Durante el primer trimestre se ha recaudado la cantidad 253.971 quetzales con 12 centavos, dando como resultado un 60% de mora. Lo que nos preocupa un poquito como institución es la poca afluencia del público. Hasta el día de hoy los resultados nos reflejan un 60% de mora. Eso significa que todo aquel vecino que no se ha presentado a pagar sus impuestos, aparte del pago de la tasa establecida a partir del mes de marzo, que fue cuando se le venció el primer trimestre, está siendo objeto de un cargo por mora. Lo mismo va a suceder ahorita que entremos al mes de junio y que se concluya el mismo, se siguen efectuando los recargos. Pocas personas se han acercado a realizar el pago, donde esta entidad espera en los próximos meses gran afluencia de personas, ya que desde el vencimiento del primer semestre comienza a correr la mora. Aparte de eso, hacerle la recomendación también a aquellas personas que se han enajenado parte de sus bienes, pues dar la información también ante la oficina del impuesto único sobre inmuebles para que se hagan los cambios respectivos, porque si no hacen la actualización, no se efectuó la actualización de datos, siguen siendo cargados a su cuenta los pagos que están pendientes, aun cuando no sigan siendo ellos los legítimos propietarios de los bienes ya efectuados en venta. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.